Y ayer se dio a conocer el resultado de las encuestas y como se sabe, sería bueno incluso que se pusieran los resultados. Porque pues no todos tienen internet, ni todos tienen posibilidad de escuchar la radio, de ver la televisión. Entonces, este es el resultado. Lo mejor es informar, para que no tenga espacio la manipulación. Entonces, ese es el resultado. Así quedaron. Y Claudia Sheinbaum, en las cinco encuestas, sale con más aceptación. Hay que aclarar que las encuestas, las empresas encuestadoras, las propusieron los participantes. Creo que propusieron dos, cada uno de los participantes, de modo que fueron seis y se hizo un proceso de insaculación, pero para que se entienda mejor, un sorteo. Y de esas doce, quedaron cuatro. O sea, cada uno propuso dos. Y luego, de esas doce, se hizo un sorteo y quedaron cuatro. Y una que tiene que ver con la encuestadora de Morena. Por eso fueron cinco. Y coinciden bastante los resultados. Se aplicó una encuesta a doce mil quinientos ciudadanos. Y cada encuestadora fue acompañada de un representante de los aspirantes a ser dirigentes de la transformación. Y hay una cosa también importante, porque todo esto no se conoce, porque no se difunde, como tenemos a todos los medios en contra. Y no se informa, sino se manipula. Pues se omiten muchas cosas, ¿no? Para siempre dejar la sospecha, ¿no? Y calumniar, mentir. Entonces, cada encuestadora iba a un domicilio. Y acompañaba al encuestador, un representante de cada dirigente. Pero hay algo también muy importante. De que se hacía la entrevista, pero había una pregunta. Una, ¿qué es esta? Que es, pues, la... Más importante de todas las preguntas. Y se entregaba, al que se estaba encuestando, una boleta. Y era preguntarle, después de hacer otras preguntas abiertas, ¿a quién quieres? Y esa pregunta se hacía en secreto. O sea, o respondían, votaban en secreto. Se depositaba en una urna. ¿Y este es el resultado? ¿Y este es el resultado? ¿Verdad?